amigos mío espero que se encuentren muy bien el día de hoy bueno hoy me encuentro aquí una aventura más para ustedes en hollywood estudios así como el vídeo pasado aquí le voy a dejar el link en la descripción por si no lo has visto vamos a descubrir cuáles son las cinco mejores atracciones de aquí de hollywood estudios así que acompáñame a vivir esta aventura vamos a ver si de verdad valen la pena sin más nada que agregar acompáñame a ver este vídeo y bueno acabo de llegar a mi primera atracción de mi top número 5 así que vamos a entrar para ver qué tal estar tour se testigo de esta increíble aventura y da un salto al hiper espacio en un emocionante vuelo espacial en tercera dimensión que te lleva a destinos legendarios de la saga de star wars súbete a bordo de este gran simulador y prepárate para despegar y ver los grandes efectos especiales y vivir una aventura intergaláctica inolvidable ahora te voy a dejar un pequeño segmento de esta gran experiencia no 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 bueno acabo de salir de la atracción número 5 espero que les haya gustado no puede grabar muy bien adentro ya que es un transbordador con lentes de 3d y obvio que se iba a ver un poco distorsionada la imagen pero estuvo muy bueno y ésta la recomiendo para mi top número 5 bueno amigos míos acabamos de llegar aquí al mundo de star wars vamos a ver nuestra número 4 vamos a ver qué tal es para los amantes de la saga puedes vivir tu propia historia donde te transporta al pueblo y a un remoto planeta comercial además reúne toda tu tripulación y toma el control de la nave más rápida de la galaxia embarcate en una emocionante misión de contrabando interactiva a bordo del milenium falcon ahora te enseñaré un poquito de esta gran aventura no 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 un dato curioso del mundo de star wars es que hay una atracción que lamentablemente el día de hoy no pude visitar debido a que es por reservación por medio de la aplicación y solamente dos horarios puedes entrar para reservar bien sea las 7 de la mañana oa eso de la una de la tarde es una atracción que dicen que es una locura lamentablemente no pude entrar pero la colocó acá entre paréntesis debido a que a ustedes no le pase lo mismo y de una otra manera puedan encontrar una buena reservación bueno ahora acabamos de llegar a nuestro top número 3 entra en una locada aventura con mickey mini y sus amigos y ajusta tus cinturones en un ferrocarril que da giros inesperados bromas transformaciones alucinantes y muchas sorpresas más y lo mejor de todo es para todas las edades así comienza esta gran aventura es ¿Pueden ir a la de la tren? ¡Excuse me! ¡You later! ¡Oh no! ¡Jumpte! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡There they are! ¡Yup! 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 ¡Oh, boy! ¡We made it! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow! De verdad que esta atracción me encantó demasiado. Si tienen niños lo van a disfrutar mucho. Es una atracción totalmente hermosa. Yo como adulto lo disfruté al máximo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Déjame aquí en los comentarios si te gustó. Bueno, amigos míos. Ahora vamos a ir a la atracción número 2. Vamos a ver qué tal. Es una montaña rusa. Vamos a ver si de verdad vale la pena. Andy, el de Toy Story, reparó su kit de montaña rusa de juguete y ahora Slinky Dog te llevará a dar un paseo salvaje. Los resortes de Slinky se estiran al máximo para girar por curvas, subir colinas y volver a descender. Un resorte como transporte y una atracción que significa diversión para toda la familia. Ahora te dejo un poquito de esta aventura. ¡Gracias! ¡O Aquí Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad que es una locura Muy, muy buena, muy, muy buena La recomiendo un 100% bueno vamos a entrar ahorita la que considero que es mi top número 1 entra sigilosamente al infame hollywood tower hotel y descubre un polvoriento lobby que quedó detenido en el tiempo y entre en un destartalado elevador amarrate y prepárate para descubrir todo el terror de este hotel además gritarás de locura cuando te propulses repentinamente hacia arriba y hacia abajo mientras escuchas ruido de cable partiéndose y el estruendo de metales en tu cabeza esta aventura no es apta para niños wow acabo de salir de verdad de este hotel del terror y para mí lo considero el número uno porque es una locura o sea imagínate como que si es un ascensor de 50 pisos y luego te sueltan en caída libre o sea es algo súper inesperado de verdad que tienes que vivir esa experiencia de verdad que la recomiendo al 100% bueno amigos mío de verdad que espero que le haya encantado este vídeo que le haya gustado esta gran aventura recuerda suscribirte muchas gracias por el apoyo y nos vemos en una próxima aventura y que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!